Durante la misa dominical que transmitió TV4, el arzobispo de León Alfonso Cortés Contreras invitó a los peligreses a cuidar su salud a unos días de las celebraciones por la Navidad y el Año Nuevo. Yo los invito a que tengamos paciencia para que volvamos a tener el gusto de tener una vida ordinaria, normal. Les invito a que tengamos también disciplina y que cuidemos la salud de los demás. No solamente en nuestra propia salud, sino la salud de los demás. Y eso solamente juntos y haciendo un esfuerzo todos podemos lograr vencer este tiempo difícil. El prelado dijo que si en esta Navidad Cristo no nace en nuestros corazones, la Navidad es vacía. Hizo un llamado a tomar conciencia de que somos casa de Dios y afirmó que actualmente vivimos una crisis de salud espiritual. La Navidad sin Cristo no es Navidad. ¿Navidad de qué? Sin Cristo este mundo no tiene esperanza. Sin Cristo este momento que estamos viviendo, no lo podemos superar. Por eso yo creo que una, dos cosas se necesitan para superar esta crisis que tenemos. Una, la espiritualidad. Necesitamos ser más conscientes de que hemos dañado, hemos dañado la relación. Hemos dañado esta casa de la creación que Cristo nos dio. Cristo vino a esta tierra para santificarnos a nosotros y santificar el tiempo y esta creación. TV4 Noticias. Hemos sido creados.